Soy Antonio Llorenz de la Cruz, uno de los tres profesores que impartirá el curso Prevención de la Violencia en Contextos Educativos. La violencia es un tema de moda y no utilizamos el término moda de manera despectiva en este caso. Una cuestión de indudable actualidad social y mediática, lo cual genera un campo de estudio de alto interés, pero que conlleva una serie de riesgos inherentes que hemos de evitar. Y el mayor riesgo al que nos enfrentamos es el de la mera opinión. Cualquiera puede opinar al respecto sin necesidad de argumentar ni poseer conocimiento científico alguno. El conocimiento de diversas formas de violencia a través de los medios de comunicación y de las redes sociales tan ligadas a nuestro tiempo, provoca un debate encendido y escasamente documentado. Pero conocimiento de un hecho no equivale a preocupación por resolverlo. Y muy a menudo, la temática referida a la violencia, en sus más diversas manifestaciones, es tratada de una manera banal y carente de cualquier base científica. Las personas opinan, nadie argumenta y mucho menos están en disposición de ofrecer un compromiso activo y decidido para solventar las situaciones de abuso y de pérdida de derechos fundamentales, tanto por parte de personas a título individual como de diferentes colectivos. Reflexionar sobre la violencia, su crecimiento en las sociedades modernas y la normalización de la misma será el propósito de mi acción docente, al objeto de conseguir los siguientes objetivos. En primer lugar, comprender el fenómeno de la violencia desde una perspectiva crítica. También, identificar las diferentes modalidades de violencia y sus diversas manifestaciones. Del mismo modo, conocer los proyectos existentes, al menos los más importantes, de prevención de violencia en diferentes contextos geográficos. Y también, desarrollar un compromiso ético y social ligado a la prevención de la violencia. Asimismo, presentaré una intervención centrada en la prevención de violencia que fue implementada en un centro penitenciario sobre población reclusa adulta. Esperamos contar con tu presencia. Muchas gracias.